Por segundo año consecutivo, el municipio de Sonzón recibe un reconocimiento por parte del consorcio Colombia Mayor. Este reconocimiento se da a raíz del cumplimiento de las metas de gestión y eficiencia en la ejecución de dicho programa a nivel municipal. Reconoce a Sonzón como un municipio que ha trabajado bastante por este programa. El programa Colombia Mayor es un programa en donde 2.338 adultos mayores del municipio reciben un subsidio cada dos meses por valor de 110 mil pesos. El año pasado se mejoraron las condiciones para recibir este subsidio. Adecuamos un espacio en el centro social para que los adultos mayores puedan recibir el subsidio y hacer las filas sentados en sillas, en donde ya no se tengan que mojar para recibir este dinero. Cada semestre llega al municipio el listado de personas priorizadas para acceder a dicho programa, con base en el número de beneficiarios que han sido retirados de este, por no cumplir con ciertos requisitos. Haciendo el cruce con base de datos aparecen con más de dos propiedades de su nombre, porque uno de sus familiares lo afilia al régimen contributivo, o porque la persona también deja de cobrar el subsidio durante dos cobros consecutivos. Esto le da retiro automático del programa. Es de destacar que el municipio en ningún momento hace esta priorización. Esto se hace desde la ciudad de Bogotá, en donde de acuerdo a unos puntajes, en el nivel de vulnerabilidad que tenga la persona, accede más rápido al subsidio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces llevan personas esperando hasta 3 y 4 años, pero es porque ingresaron muy en el corte de la edad. O sea, pues, esto aplica para mujeres mayores de 54 años y hombres mayores de 59. Pero, ¿qué pasa? La persona más vulnerable es aquella que más edad tiene o que presenta de pronto una discapacidad. Entonces, la persona de, un ejemplo, ingreso, manda a papelería a una persona de 59 años, y hace tres años los envió. Y llega una persona de 85 o 90 años y inmediatamente la prioricen. Según el secretario de Inclusión Social y Familia, pese a la gestión realizada ante el Ente Nacional en el municipio de Sunzón, no se ha podido acceder a nuevos cupos para este programa, ya que estos han sido direccionados a los municipios priorizados para el posconflicto.